¡Yepa! ¡Buenos chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth. Hoy tenemos un par de cosas bastante curiositas. Es que voy a pintar todos mis cofres del centro de la base. Bueno, tenemos bastantes cosas, ¿eh? Vamos a ir avanzando, que son bastantes, y no quiero alargarme demasiado. Lo primero, como tengo un poquito de fresno, vamos a pillar ese fresno, pillamos un poquito de acero, unas placas de hierro, que siempre tenemos suficientes, ¿vale? Y nos vamos a ir a mejorar otro de los estantes, ¿vale? Ahora iremos a pintar todos estos cofres del centro, ¿vale? Que tenemos ahí para las armas y armaduras. Voy a mejorar este, precisamente, el de las pinturas, ¿vale? Donde guardo las pinturas y muchas otras cosas, ¿vale? Aquí guardo pinturas, guardo tarjetas, guardo ácido, guardo un montón de cosas, ¿vale? Todas estas últimas semanas he estado intentando saquear pinturas, porque también me faltaba, para pintar algunos diseños de moto, y para pintar los cofres del centro de la base, ¿vale? No son los dos del centro de la base, sino que luego cada sala irá de un color, ¿vale? Ahora de momento está todo un poco mezclado, pero cada sala irá de un color. De momento ahora, vamos a subir este estante a nivel 3, ahí estamos, ya le damos aquí, y ya nos caben bastante más cosas. De momento, no voy a guardar nada, luego veremos si recolocamos algo. Lo que sí vamos a hacer es pillar pintura roja, ¿vale? No sé cuánta más hace falta. Voy a pillar aquí un montón, creo que son 5 por cada uno de los cofres que hace falta. Pintura blanca, no me acuerdo si era 2 o era 5. Pintura blanca sé que tengo más por ahí, ¿eh? Esta es bastante poca, creo que tengo bastante más por aquí. Si no me equivoco, sí, aquí hay un montonazo de pintura blanca, que aquí cada hueco caben 30. El otro día robamos 80 de pintura blanca en un solo saqueo, ¿eh? Fue una pasada. Vale, voy a pintar todos estos cofres del centro de rosa. Ya sabéis que a mí me gusta muchísimo el rosa en el juego. Mi diseño favorito de la moto es rosa y una de mis mochilas favoritas es rosa, aunque ya con la cocochila ha pasado de moda, pero bueno. A ver, que este no le vamos a subir, le tenemos que pintar. Vale, rosa, aquí está. Como ya decía, 5 rojas y 2 blancas, ¿vale? Así que vamos a empezar a repintar todos los cofres de rosa. Todos los del centro, ¿vale? Oye, la costumbre de subirlos de nivel, que ahora le doy a subir de nivel en vez de pintarlos. Vamos, vamos, vamos. Me encanta, ¿eh? Todos estos estantes, ¿vale? Que subimos de nivel, perdón, que pintamos, todos estos no los voy a subir de nivel. Por lo menos a medio plazo, corto medio plazo no los voy a subir de nivel porque no tiene sentido. Todos estos cofres guardan armas, ¿vale? Os da igual tener un estante a nivel 1 que a nivel 11 porque va a guardar lo mismo, un arma, ¿vale? Si en el futuro cambia, quizá lo vayamos mejorando. Si en algún momento me empieza a sobrar mucho fresno, ¿vale? Pues a lo mejor los sigo subiendo. Pero de momento todavía tengo muchos estantes que subir antes que subir estos del centro, que ahora mismo, ya digo, no me sirve nada mismo subirlos para nada, ¿vale? Porque solo guardan armas. Hay alguno todavía que está con cosas, ¿vale? Que no son armas porque todavía no está todo colocado en la base, todo definido hasta que no suba todos los estantes al máximo. No está todo definido, pero de momento, de momento... Oye, me está gustando un montón cómo queda, ¿eh? No sé vosotros qué os parece, pero a mí me está gustando un montón cómo queda, ¿eh? Me está gustando muchísimo cómo queda. También blanco está guay, pero el blanco es demasiado clásico, ¿vale? El blanco está guay, es demasiado clásico. Lo podría pintar de blanco también porque tengo un montonazo de pintura blanca, pero en este caso es que me gusta demasiado la pintura rosa. Todo el centro, todo mi centro va a ser pintura rosa, todo. Aquí me faltarían dos cofres, ¿vale? En esta parte me faltarían dos cofres. Aquí tengo toda la ropa, ¿vale? Pero todavía, como hay estantes que tengo que subir de nivel, ahora os explicaré, ¿vale? Cuando suba de nivel más estantes, habrá otros que se quedarán libres, se quedarán vacíos y ya los podré usar aquí para guardar la ropa. De momento, de hecho, a lo mejor lo que hago ahora es traer ya esos estantes, aunque todavía no les vaya a guardar la ropa, para ya dejarlos previstos. También para saber que esos estantes no los tengo que mejorar. ¿Qué ha pasado? Ah, que no me queda pintura blanca. Digo, no le he dado a mejorar. ¿Qué ha pasado aquí? Que me he gastado ya toda la pintura blanca, tío. Madre mía, ¿cómo se gasta esto, no? ¿Cómo se gasta esto? Bueno, pilla aquí más pintura blanca. Pilla aquí más pintura blanca, que no sé cuánto me va a faltar. Ahora pilla de sobra. De sobra, bueno, de sobra, de sobra. Sí, sí, de sobra. Lo que más falta a lo mejor ahora es pintura roja. Venga, pintamos esto, pintamos esto. Y esto va a quedar maravilloso, ¿eh? Va a quedar maravilloso. Seguramente luego a cada sala le daré un color. Es posible que a la sala de las telas, pues la pinte de verde. A las salas de... Uy, madre mía, ¿qué le estás dando, chicha? ¿Qué le estás dando? A la sala de la madera, pues a lo mejor de amarillo. Ya iremos viendo, ¿no? Cada sala irá de un color según el estado de ánimo que tenga, ¿eh? Según el estado de ánimo que tenga. Ya veremos a ver en cada uno de qué color lo pinto. Vale, con esto ya estaría todos los cofres que tengo ahora mismo destinados para armas. Y armaduras de rosa. Pero tengo que meter dos cofres más, ¿vale? Tienen que ser dos estantes más que todavía no estén subidos de nivel, ¿vale? Por ejemplo, este, que son de cosas de reciclar, pero que aquí sobran cofres. Aquí es posible que deje dos estantes o tres, porque aquí va a ir uno con gasolina. Uno va a ir exclusivo para la gasolina. Y otro para pinturas, cosas del taller, ¿no? Pues pinturas, piezas de torreta, todas estas cositas, ¿vale? Pero a lo mejor hacen falta otros dos, ¿no? Uno para esto y otro más para cosas de reciclaje. Todo eso ya lo veremos. Así que este por lo menos sí que lo puedo liberar, ¿vale? Este cofre sí lo podemos liberar. De momento lo voy a dejar aquí al lado, ¿vale? Para saber que ese cofre no lo tengo que subir. Lo pondré ahora para ver cómo queda, ¿vale? Luego seguramente lo muevo otra vez, lo devuelvo a su sitio hasta que lo pueda recolocar, ¿vale? Y otro de los cofres que podemos mover es o bien este, ¿vale? Que es el de la comida. Este realmente lo que guarda no es comida. Este lo que está guardando lo mismo son perros. Algo de comida que sobra. Pero estos dos estantes de la comida ya los tengo subidos. Este a nivel 11 y este a nivel 10. Ya están prácticamente subidos, ¿vale? Así que a lo mejor subo ese o a lo mejor en este caso me llevo el de la madera, ¿vale? Porque con un solo estante que podamos subir al tener en cuenta que tenemos un estante a nivel 1 y otro estante aquí a nivel 1, ¿vale? Que este además no guarda nunca madera. Guarda de todo, pero madera y piedra, ¿vale? Me va a sobrar con un solo estante. Así que creo que el que voy a mover de momento va a ser este de la madera, ¿vale? Este de la madera va a ir aquí de momento. Que ya digo, realmente, ahora mismo no lleva madera. Bueno, ese sí, este sí. Este es el del roble. En este guardo el roble y la piedra y el fresno, ¿vale? Aunque luego con un solo estante cabrá todo, ¿vale? Lo podemos mejorar y cabrá todo. Vale, perfecto. Pues todos los cofres pintados. No me digáis que no queda chulo. Yo no sé, demasiado chillón a lo mejor. Sí me va a dar aquí un ataque epiléptico aquí viendo esto algún día o no. Y ahora nos pasamos a la información importante que ha dado Kefir hace un par de días, ¿vale? Sé que muchos de vosotros acumuláis, yo también lo hago un poco, ¿vale? Acumuláis este tipo de objetos. Generadores, ¿vale? Los voy a poner por aquí para que se vean la cantidad que hay de cada uno, ¿vale? Generadores y motores. Ya sabéis que ya puso Kefir una limitación hace tiempo. Es decir, si tienes más de cuatro generadores o motores, ya no puedes recoger ninguno desde el suelo de fuera de la base. En una zona de farmeo o en un saqueo. Es decir, yo por ejemplo, si tengo cuatro generadores aquí no pasa nada. Pero si tuviera cinco generadores, ¿vale? Si tenemos cinco generadores o más, si encuentro otro generador más en un saqueo, no me lo voy a poder llevar, ¿vale? El juego me va a decir, no te puedes llevar más generadores. Pero yo podría acumular todos los que quisiera, ¿vale? Yo los puedo acumular, los puedo dejar en el búnker, los podría incluso construir y seguir haciendo. Y lo mismo pasa con los motores. De hecho, el otro día, ¿vale? Aquí tengo, ya veis que tengo siete motores marrones. Estos motores los suelo reciclar habitualmente. El otro día me encontré un motor marrón en una zona de farmeo. Me lo llevé, ¿vale? Me lo llevé. Me salió un bot. Me empezó a pegar. No lo pude soltar en la moto porque me iba a matar el bot. Tuve que soltarlo al suelo, huir del bot. Y cuando volví ya no lo podía recoger, ¿vale? Porque tengo más de cinco motores en la base. Esa es la limitación que teníamos hasta ahora. Si tienes cinco o más motores o cinco o más generadores en la base, no puedes recoger uno del suelo. Sí que lo puedes recoger del maletero. Bueno, del capó de un coche lo puedes recoger. O de otra zona, sí, ¿vale? Pero de una zona de farmeo o de un saqueo no lo podrías recoger. Pues bien, ahora van a limitar el número de estos objetos a diez por cada uno de los tipos. Es decir, si tenéis en la base más de diez motores o más de diez generadores de un tipo, os los van a borrar. Es posible que sea ahora cuando llegue la temporada ocho. Así que para todos aquellos que sé que muchos de vosotros tenéis la base llena de motores, llena de generadores, empezad a moverlos, haced lo que sea. Tenéis varias opciones. Os los podéis llevar a alguno de los búnkeres, ¿vale? Para guardarlos allí. Pero eso no garantiza que en el futuro los puedan borrar. Porque si ahora los van a borrar de la base, nadie nos garantiza que en un futuro los borren de alguno de los búnkeres. Los podéis reciclar. Son elementos muy buenos para reciclar. Nos van a dar bastantes piezas si los metemos en el reciclador. Y otra opción es llevárselo a Jane para subir la moto de nivel, ¿vale? Yo en mi caso, ahora mismo tengo la moto creo que a nivel 69, ¿vale? Si no me equivoco, ahí está, nivel 69. El máximo de la moto, el nivel 74, ¿vale? Así que otra opción es llevárselos a Jane para reciclar. Y no solo eso. Ahora van a bajar el nivel a 10. El nivel máximo de motores, el número máximo que podemos tener, es 10 de cada, ¿vale? En cuanto salga la actualización o unos días después van a poner ese límite. Pero más adelante lo van a bajar a 5. Así que os recomiendo que no guardéis más de 5 motores en vuestra base ni 5 generadores porque en un futuro próximo lo van a reducir a 5 y todo lo que sobre de 5 lo van a borrar. Bueno, ahora sí que ya hemos mejorado este estante. Vamos a intentar meterle aquí todo lo que podamos, toda esta pintura que no me cabía por ahí. Oye, es una maravilla subir los estantes de nivel porque cabe una barbaridad de cosas. Cabe una barbaridad. Oye, mira, todavía me caben más cosas, ¿eh? Me caben más pinturas y cosas de estas. Mira, aquí tengo más pinturas. No sé si tendré algunas de estas cosas más en el cofre que me acabo de llevar. Este le volveré a mover ahora seguramente a su sitio. ¡Uh, demasiadas pinturas! ¡Ay, qué va! Creo que va a haber que seguir subiendo este cofre. Tampoco pasa nada porque todavía me quedan algunos modelos de moto por pintar, así que en el futuro todo eso vamos a irlo gastando. Pero mientras vamos a ir guardando todas estas cositas. Aquí está, pim, pim. Ahí está. Todo esto es lo que he podido guardar, ¿eh? Todo esto es lo que he podido guardar. Iremos guardando más. Ya veremos a ver si voy eligiendo, ¿vale? Pero seguramente el siguiente estante todavía va a haber que subirlo de pinturas. Pero ya por lo menos, fijaos que este estante, cada vez que subimos un estante de nivel, otro estante va quedándose cada vez más vacío. Con lo cual, en cuanto suba un par de niveles más este estante, ¿vale? Donde guardo las pinturas y quizá este otro donde guardo las cosas para reciclar, es muy probable que este estante ya se quede vacío y ya lo pueda utilizar para la ropa. Esa es la magia de subir los estantes de nivel que cada vez nos va liberando más estantes y lo podemos usar para otras cosas donde nos quepan menos objetos. Bueno, bastante contento de cómo me ha quedado la sala central. Me encantan los cofres de rosa. Y ahora sí os pido que me dejéis en ideas, ¿vale? Por aquí en comentarios de qué color queréis que pinte los estantes de las salas que quedan, ¿vale? En principio tengo ya más o menos pensado, pero pensad, por ejemplo, el de la comida, por ejemplo, oye, pues mira, me gustaría que los cofres de la cocina los pintaras de rojo, los de la parte del hierro, ¿vale? Todo esto de la fundición los pintaras de azul o negro, ¿no? Que fuera, sería algo así como carbón, hierro, ¿no? Colores de carbón, hierro. Aquí donde las telas pues podría ser morado o podría ser verde. Bueno, os dejo que me digáis en todas las salas que me quedan que van a ir varios estantes, ¿vale? De qué color queréis que pinte los estantes de cada una de esas salas que van a ser del mismo color cada sala. Es decir, los estantes que hay aquí en la zona de madera y cantera van a ser todos del mismo color, los de la zona de reciclaje van a ser todos del mismo color y así, ¿vale? A ver si me dais ideas para pintar los estantes que me quedan de la base que quiero que quede bonita, bonita. Chicos, si os ha gustado el vídeo dejad un buen like, compartidlo con todos vuestros amigos y ya sabéis que aquí lo más importante es supermercarse y merezarse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!